Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguí tu caminar, Señor, seguí sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, aleluya. Gloria a Dios. Saludo, Dios les bendiga, aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, yo marcharé. Aunque un ejército acampe contra mí, yo llegaré, yo venceré. Aleluya, en el nombre de Jesús marcharemos. Llegaremos, aleluya. Bendito eres, amado, aleluya. 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 Que lindo. Mi alma te adora, Dios. Uy, chamaya, que lindo. Que lindo, Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Vamos a orar un ratito. Un ratito contigo. Esos momentos que hacen falta y que son buenos. Qué lindo, Dios. Aleluya. 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 Dígale, no me desprecio. Es verdad que me siento solo. Es verdad que me siento sola. Pero sigo de pie. Sigo mirando hacia ti. Aleluya. 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 Esto es oscuro porque yo tengo la luz apagada. Me gusta orar así. Aleluya. Con luz apagada, prendida, no tengo problema. A gente que no ora con la luz apagada. Porque tienen en la luz apagada. Llorando de dolor. No sé qué hacer. Me siento tan vacío. Aleluya. Que espíritu se encuentra en desesperación. Que lindo, Dios. Aleluya. Pero vengo veñado y con Cristo. Uy, ay. Pidiéndote perdón de todo corazón. Porque tú no desprecias. La humillación de un pecado. Él no te desprecia. No desprecies mi corazón perdido. Aleluya. No desprecies mi corazón perdido. Aleluya. No desprecies mi corazón perdido. Aleluya. 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 Maravillosa. Aleluya. Mal desprecies mi corazón perdido. Bueno. Aleluya. erstmal perdido. Aleluya, tan vacío, Aleluya, mi espíritu se encuentra en desesperación, que adoramos, Aleluya, y con Cristo, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, Abba, gloria, 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 mi corazón herido, misericordia, te pido por favor, acuérdate, que soy polvo, necesito tu perdón, Abba, gloria, 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 gl Para vivir Para vivir Aleluya Gloria a Dios Sí, Señor Él no te va a rechazar Qué lindo Dios Qué lindo Dios Hermoso Precioso Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Él no te desprecia Él no te desprecia ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te están acusando? Él no te desprecia Él no te va a desechar Él tiene el control sobre ti Aleluya El hombre te puede vaginar El hombre te puede decir que tú no te levantas Esa es opinión del hombre Pero qué dice la palabra Que si el hombre se humillare Delante de la presencia del Señor Un corazón con triste humillado Él no despreciará jamás Aleluya ¿Dónde están los que te quieren señalar? ¿Dónde están los que te quieren acusar? ¿Dónde están los que te he olvidado? ¿Dónde están los que te quieren acusar? ¿Dónde están los que te han acusado? 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 Aleluya 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 ¿Dónde están los que te han acusado? ¿Dónde están los que te han acusado? ¿Dónde están los que te quieren acusar? Aleluya 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 ¿Dónde están los que te han acusado? Aleluya 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 Júgame tú, oh Jehová, y no lo combres, el hombre no tiene misericordia, Jehová te levanta, Jehová te levanta, Jehová te levanta, Abba, que mi vida la diga en el Calvario, Jehová te levanta, 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 Jehová te levanta oh gloria a Dios, aleluya donde están los que te están acusando donde están los que están diciendo que tú no te levantas donde están esos dedos que te están señalando así nos hacen hacia atrás, aleluya Dios hace de cada uno de nosotros una vasija de honra y Él nos va moldeando Él nos va haciendo esa vasija que Él quiere que sea aunque usted predique, se sepa la Biblia aunque usted hable lenguas aunque usted tenga los nueve dones aunque usted se sepa la Biblia de memoria aunque usted brinque, salte, corra todo eso es bueno y yo me gozo porque yo he recibido todas esas bendiciones yo te hablo de lo que yo vivo pero eso no nos dice que somos grandes aquí el grande Jehová de los ejércitos y tenemos que humillarnos, aleluya que hermoso ver cuando alguien se nos acerca y se nos dice y más cuando son familia de uno que uno le predica a la familia y que te digan yo quiero que tú me hagas el plan de fe esas son las bendiciones que uno recibe esa es la mayor bendición que una vida se convierta en Cristo y que a través de tu testimonio digan yo quiero que tú me ayudes en esto hasta en lo secular yo quiero que tú me des clases yo quiero que tú me enseñes gloria el que vive para siempre eso lo hace aquel vemos las promesas del Señor son promesas las que Él tiene estamos en la rueda del alfarero aleluya ¿cuántos quieren que el alfarero lo llene? porque es que si el alfarero no lo llena ahí estamos en peligro yo quiero que el alfarero me llene yo quiero que su presencia me arrope yo quiero que la presencia del Eterno sea en mi vida yo quiero sentir su caricia yo quiero sentir su respaldo yo quiero que el alfarero me llene Abba, Shanda, Abba, Shama desciende, desciende, desciende aleluya 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 gracias papá alfarero aleluya quiero que tú me llenes alfarero quiero que tú me cambies alfarero aleluya estoy en agonía alfarero quiero que tú me llenes alfarero quiero que tú me cambies alfarero que te posibilas alfarero estoy en agonía alfarero cámbiame y renuévame alfarero cámbiame y renuévame alfarero dile lléname, lléname completamente aleluya hazme tuya papá amado mío aleluya qué lindo cámbiame la vida alfarero aleluya aleluya qué lindo él hace cosas maravillosas en nuestras vidas nos vamos a deleitar sí, sí, como dice ese coro nos vamos a deleitar qué lindo oh Dios mordéanos a esa vasija de honra a esa vasija que tú quieras quiero que tú me lleves alfarero quiero que tú me cambies alfarero aleluya vamos a compartir un poquito de la palabra del Señor ahora en el Evangelio de Lucas Nuevo Pacto, Nuevo Testamento Lucas capítulo 11 referente a Jesús y la oración gloria a Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lucas capítulo 11 Jesús y la oración aleluya dile alfarero que te vaya rompiendo Lucas capítulo 11 que el alfarero te vaya moldeando y que puedas recibir estas promesas del Señor bendito sea el nombre del Señor estamos un ratito compartiendo un ratito contigo estos ratitos especiales que son maravillosos que el Señor nos siga fortaleciendo a cada uno y que podamos mirar su promesa que el Señor tiene para su vida y para mi vida bendito Dios aleluya Él es grande Él es todopoderoso Él es el que hace todas las cosas y las hace maravillosas Lucas capítulo 11 aleluya si quieres confesar a Jesucristo si quieres entregarle tu vida a Él es una noche de esperanza y de decir yo quiero a Cristo si tú dices yo quiero renovar mis votos me siento frío me siento tibio me siento cansado ya no muro ya no leo la palabra ya no hago nada me casé en el fuego y digan Jesús yo reconozco que soy perversa perversa que me he desviado me he deslizado me he descuidado solté la armadura pero yo quiero renovar mis votos abra la vida Romanos 10.9 y Romanos 10.10 y confiesa a Jesucristo con sus labios créale con el corazón póngase a la disposición de volverse a Dios hay gente que dice no yo no para qué me voy a reconciliar yo me he reconciliado esto es todos los días porque todos los días ustedes fallan ante la presencia de Dios y si no lo hace será usted un querubín gloria a Dios Lucas capítulo 11 con la bendición del Padre y del Espíritu Santo damos gracia y alabanzas al que vive Jesús y la oración Lucas capítulo 11 el médico amado aleluya aconteció que estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor Hashem enseñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos fíjense que Juan tenía su discipulado él discipulaba pero también Jesús tenía su discipulado él era el maestro discipulando enseñando capacitando guiando conduciendo y le dijo cuando oréis de sí Abba Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Mahashim venga venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos los hoy y perdona perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal les dijo también quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo ha venido a mi viaje no tengo que ponerse delante y aquí respondió de adentro le dice no me moleste la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama no puedo levantarme y dártelo os digo que aunque no se levante a dárselo por ser un amigo sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita imagínense nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas cuanto más nuestro amado Jesús dice que aún no está en nuestros labios en la palabra y él conoce la petición él conoce lo más profundo es de ese corazón pero estamos orando muy terrenal que si quiero esposa que si quiero carro que si quiero el matrimonio que la gente no quiere prueba se tiene que levantar se tiene que levantar hasta el gato para que te rías aleluya se tiene que levantar la prueba nieguese a ti mismo toma tu cruz y sigue esta mañana yo le he predicado a mi hijo y él me decía mami estás tirando con todo bombardeo con todo fuego y yo le dije es que Cristo viene es que Cristo viene y nada nada mundano nada inmundo tenemos que estar limpios os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita y yo os digo pedís y os dará buscad y hallaréis llamad Jesús Dios abrirá te invito a mi casa y a mi corazón saca la mugre crea en mi Dios un corazón limpio renuévame no 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 papá yo no quiero esta vida de inmundicia yo vengo arrepentido y convertido arrepentido y convertido en arrepentimiento y calma está la salvación aleluya gloria a Dios se le sale hasta el velo a uno a que te goce anda reveladora y os digo pedís y os dará ahí usted tiene un código aquí hay una promesa el señor me dice que yo le pida cuando usted ore use la palabra tu palabra me dice pedís y os dará buscáis y hallaréis llamáis y os abrirá señor yo tengo acceso porque soy tu hija porque yo estoy inscrita en el libro de la vida tengo un certificado tengo en la frente tu nombre porque porque yo te confesé yo me humillé yo vengo arrepentida yo vengo con corazón contristo entonces usted tiene la llave para pedir pero si usted no ora si usted no le busca si usted no ni le ha confesado si usted no está inscrito en el libro de la vida usted es creación pero no hijo porque el hijo tiene que tener autoridad y que autoridad para decir que tiene el padre tiene que estar inscrito en un certificado un documento que diga yo soy hijo de fulano de tal así mismo el reino de los cielos aleluya porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá el que busca el que busca a Dios se le mete lo de Dios porque va a encontrar a Dios y la puerta se va a abrir esa es la llave clama a mí yo te responderé ¿a quién vas a clamar? Yeshua Yeshua Jesús 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 te necesito de hoy ay que lindo papá que padre de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una piedra o si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le va a dar un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan abajo y si nosotros siendo malos sabemos dar lo mejor a nuestros hijos Ay, si te pide un arroz con bistec Aleluya Usted no le va a dar piedra Si te pide, mami Yo quiero un abrazo Usted no le va a dar una pescosa Usted no le va a dar un golpe Si te dice, mami Yo quiero que tú me dejes un masajito Como me dice el mío El mami hizo un masajito Estos manos, aleluya Yo le voy a decir algo Nosotros tenemos hijos Con promesa desde el vientre de nosotros Los hijos de nosotros No son casualidad Nosotros no estamos en este mundo aquí Porque queremos estar aquí En fama No, no, no Nosotros, Dios nos trajo Con un propósito Algo que siempre El Señor me ministraba Como Jeremías Y siempre me lo recordaba Desde el vientre de tu madre Yo te había escogido Sama Aleluya Hay gente que Dios la tiene Separada, marcada Y todos los planes del diablo Se detienen cuando Dios dice Yo te escogí Hermana, es que yo veo Mi hijo pata arriba Empieza a decir Yo le creo a Dios Y pronto yo lo voy a ver Adorando y glorificando La gente pide algo bien erróneo Yo lo quiero ver En la misma iglesia Donde yo estoy Títese esa mentalidad Yo quiero que Él sea salvo Yo quiero que Él sea restaurado Porque imagínese La gente Que Dios va a tratar con ellos Diferente Ay, santo, mi alma Te alabo Siento la presencia poderosa Ustedes Autoridad de Dios ¿Sabe qué? Tanakutama Esto es lo que hay que sacar La queja La queja La queja te está deteniendo La queja te está paralizando Kakakutama Y Dios quiere obrar Pero hay que quitar la queja Hay que quitar la queja ¿Sabe lo que el enemigo usa? Esas cosas La queja Y entonces Como estás quejándote No estás produciendo Porque la queja Nada produce ¿Sabe lo que produce? Trauma Depresión Ansiedad Dolor aquí Dolor allá Dolor de los músculos Se inflama esto El estómago Depresión Ansiedad Bueno Eso es lo que produce la queja Pero cuando tú empiezas a decir Yo sé que es mi redentor libre Yo siento Realmente Que Dios va a hacer algo Mira hermano Cuando tú empiezas a proclamar Por fe Cuando el Espíritu Santo Yo no sé Cómo Dios prega Con cada cual Yo hablo de mis experiencias Cuando el Espíritu Santo Me toma Que todo el tiempo Es hablando el mismo Pero viene un rema Del cielo Mira hermano Ay yo le digo Que eso se cumple De ti a la letra Porque La autoridad Desciende Y yo veo el cumplimiento Abba Kadosh Abba Sama Yo siento Lusión de Dios El poder de Dios Amo Lucha Ay Sama Katara Abba Shanda Padre Venimos ante tu presencia Usted Usted Be Shanda Abba Sama Ay Quita la queja Que si el esposo Que si el hijo Que si el perro Que si el gato Que si quita la queja Padre Abba tu fútbol Ay papá Ayúdame a dar fruto Digno de arrepentimiento Padre Soy una vasija Que tiene que ser Moldeada a tu orden Padre Santifícame Padre Padre Aleluya Tu palabra Dice Pedido Dará Yo quiero que tu me llenes Yo quiero conocer tu palabra Yo quiero ser capacitada Yo quiero perdonar Yo quiero ser sanada Quita todo trauma Quita toda dolencia Quita toda angustia Quita las aflicciones Quita las quejas Cuando empecemos a decir Señor Lléname Señora Es una vasija de honra Trabaja conmigo Porque si tu me sanas Yo sano a otro Porque si tu me sanas Mi casa es restaurada Porque tu me vas a dar La sabiduría De esa mujer sabia Que habla proverbio Y la mejor sabia Alabashanda Edifica su casa Ay, Shara, basaba y amashanda Ay, Padre, amado mío Amado mío Redentor mío Ayúdame a dar fruto Empieza a decirle Yo quiero ser limpiada Yo quiero mi sanidad En alma, en cuerpo y espíritu Transformame ese vaso Quita la escoria Métete en mi mente A la obediencia de Jesucristo Métete en mis pensamientos Y quita todo lo que estorla Padre, ayúdame a morir A la obra de la carne Dame dominio propio Quita la basura Quita la mugre Quita el estancamiento Quita la miseria Ayúdame a buscarte No por lo que veo Con mis ojos naturales Desde el primer día Que me propuse aclamar En el altar Y presente a mi hijo Ya tú respondiste Ya la respuesta está Así como Daniel se propuso Desde el primer día Ya la respuesta estaba Hubo oposición Pero ya esa respuesta está Ya la respuesta está Aleluya Abazama Te toca pelear Te toca pelear Y no es que te vas a jaltar La golpe Te toca pelear De rodilla En oración Y decir Tu promesa Aquí estoy Señor Cámbiame Señor Sáname Señor Levántame Señor Transformame Señor Rompe las cadenas Padre Límpiame Padre Tú tienes promesa Conmigo Y yo voy a ver La puerta Abazama La puerta Yo voy a ver La respuesta De Dios Usama Yaliba Soja Santo Jesús Padre Yo te doy Gracias Te doy Gracias Por todos los hermanos Que están Suscritos Aquí Tú conoces Las intenciones Por cuales Ellos están Aquí suscritos Tú eres Quien sigues Añadiendo Yo no he Mendingado Suscripción Yo no he pedido Ni he buscado Gente Ni voy a buscar A nadie Aquí tú vas A añadir Lo que tú quieres Salvar Lo que tú quieres Que estén En este canal Será usted Quien los ponga Así yo lo creo Te doy Gracias Padre Por las almas Que usted tiene ahí Gracias Gracias por las respuestas Gracias por las peticiones Gracias por el pueblo Que tú levantas Gracias por aquel Que tiene Como el que no tiene Gracias Señor Porque tú vas A abrir camino Gracias Señor Aleluya Porque esto no es El evangelio Falso De guarda el mercado Paz y amor Y seguridad No, no, no Aquí dice Niégate a ti mismo Toma tu cruz Y sígueme Lo que no le gusta A la gente Esa es la bomba No, no, no Ay, aleluya Abba, samaribba, sanda Con toda autoridad Lo digo Sin miedo Y sin pelos En la lengua Como toda autoridad Que Dios me ha dado Como toda una hija De Dios La gente quiere Los beneficios De Dios Oración Hermana ¿Puede orar por mí? Claro Lo que quiere Es que usted Yo le hable Que le ponga Las manos Porque ellos Saben que Tu carga Es la presencia De Dios Y saben Que usted Tiene dones Pero cuando Usted le dice ¿Cuántos Quieren reconciliarse? Me empiezan A tocarse No, yo estoy Muy joven Es que yo Estoy universitaria Ay, es que Yo estoy muy viejo Para eso Ay, yo no tengo Tiempo Porque yo me paso A trabajar Ay, no Es que yo tengo Nene chiquito Y yo soy madre No, yo no tengo Tiempo Para orar Ay, no Agabar Ay, no Es que a mí me gusta Estar viendo Netflix Ay, no Ay, no Es que a mí me gusta Estar en Facebook Nada más Yo, congregarme No, yo veo YouTube La hermana Pancho O el hermano Pancho El evangelista Guatemalteco Ese Sí, sí Hermana Ya yo me congrego Viendo YouTube ¿Quién le dijo Que YouTube Es una iglesia? Aquí Hay hombres de Dios Que dan Mira, estudiocrates Gloria a Dios Predicadores Y bueno Es una bendición Tremenda Como hay falso Y cuanto loco También hay gente seria Porque no puedo decir Que todo el mundo Es un desordenado Y un hijo del diablo Y mentiroso Y un falso profeta Aleluya El falso profeta Se desmascara solito Porque los verdaderos Atalayas Nadie los quiere Los verdaderos Hombres de Dios Y mujeres de Dios Los que profetizan En el nombre de Dios El asicia del Señor No son muy amados Hermana La gente La gente no ama A los hombres de Dios Pero los que te predican Esto El evangelio Páseme sin Duérmete aquí Sigue así Peca así Que el diablo Ellos no le mencionan Ni el diablo Usted va a llevar Pero los que te dicen Tienes que arrepentirte Tienes que ayunar Tienes que orar Dios demanda Que nos arrepintamos Dios demanda Que nos humillemos Dios demanda Que nos limpiemos Dios quiere santificación Dios quiere esa relación Que tienes que ayunar Que tienes que orar Que tienes que vigilar Que tienes que estudiar la palabra Que tienes que congregarte Ay no Hermana Eso es muy duro Negarse Ay no Hermana A mi me gusta Estar en la casa Viendo Enterándome De todas las novelas Yo no tengo tiempo Para Dios Pero quiero los beneficios Hay hijos ingratos Hay hijos ingratos ¿Y quiénes son esos? Aceptan a Jesús Muchas veces Dios Respóndeme Usted sabe Y yo le hago el testimonio Hubo una persona Que me dijo Hermana Ore por mi Para que Dios me de un carro nuevo Que yo me voy a congregar Empezamos a orar Empecé a orar Empecé a orar La persona No era una persona De oración Pero yo continuo orando Y seguí orando Y le dije No te preocupes Que tú vas a tener Ese carrito Mira hermano Eso fue una respuesta De esas así A veces que uno A uno no le cuesta ¿Verdad? Hay respuestas Que Dios nos contesta rápido Pero hay unas que Y cuando uno Uno ora por la gente Y Dios le responde Usted sabe cuánta gente Uno le oraba Y Dios mío Como Dios le responde Ay a veces Eso no están probando Y el hermano Le consiguió Dios el carrito Nuevo Gloria a Dios ¿Qué dijo? Que tenía un compromiso De servirle al Señor ¿Sabe lo que pasó? Dios le dio el carrito Se olvidó de la promesa Le dio la espalda a Dios El carro se le ha dañado Un montón de veces Nuevo De Diller Lo tiene ahí dañado Cada rato Metiéndole chavo Cada rato Metiéndole chavo Cada rato Y tú sabes Que hay gente atrevida Y hay gente Que cuando son testigos Y escucharon Lo que tú prometiste Te lo van a sacar en cara Y había un familiar De esa persona Que estaba en la congregación Y le dijo Fulano de tal Porque no voy a mencionar El nombre Tú le prometiste A Dios Tú le pediste A Dios El carrito Dios Contestó tu petición Y ahora le ha dado Y ahora le ha dado la espalda Esos son Mujos ingratos ¿Usted sabe cuántos hijos Hay ingratos? Dios Sáname a mi hijo Gracias Señor Dios me lo sanar Tema ni gracia Lo sanar Ni gracia Se le olvida De darle gracia Ya no te necesito Como si Dios fuera Una basura Una basura Toda la espalda Toda la espalda Cada vez están Cada vez están Más poseídas Por Satanás Con pastos satánicos Como nunca antes Y las barras Hay más barras Que templos Ahora los templos Son las barras Antes en Puerto Rico Donde que eran Las iglesias evangélicas Sacudidas Llenas del poder Es bueno Un mover del Espíritu Santo Ahora no se sabe No todas Pero en muchas congregaciones Que ya no son congregaciones Son un club social Un circo de payasos O un cementerio Cementerio Porque no quieren adorar Circo de payasos Porque Ay no tengo que traer La payasa tatina Para que se diviertan Los hermanos Si yo quiero ir Un circo Yo voy a un circo No Yo voy a poner Una pantalla gigante Bueno Si yo quiero ir Para el cine Yo voy a un cine Que yo sepa La congregación Dice Mi casa Será llamada Casa de oración No dice El circo De la payasa tatina El televisor Allí Un plasma Ahí bien grande Que si el cine Para que la gente No Porque Ah Y tampoco Es una discoteca Que mucho Yo predico eso A la gente Le hierro Esos mensajitos Porque Que nos gusta La carne Le gusta el mundo Pero nosotros No somos de aquí Hermano Y porque estoy aquí Porque Dios Lo permitió Para que Para que haga su voluntad El cual te escogió Y que el te escogió Para un propósito Donde el te posicionó A uno Los lleva por un campo A otro Los lleva por otro lado Somos hechuras Para el avance De su gloria Estamos peregrinos Donde tenemos Una ciudadanía Bueno La iglesia Está esperando Que se cumple El arrebatamiento Para irse Al tabernáculo El tercer cielo Donde primero Los que van Los primeros Participantes Que van a ser levantados Son los que duermen El señor Tienen el privilegio Con un cuerpo glorificado Que van a tener Luego nosotros Descendemos Pero tenemos Que estar listos Hermana Pero es que yo quiero Los beneficios Yo lo que quiero Es la oración Que me pongan las manos Y que Dios me hable Que tú quieres Que Dios te hable Que el señor Te diga Tienes que arrepentirte Tienes que dejar La mundanalidad Tienes que entregarte A él Eso a la gente No le gusta La gente quiere Que le digan Estando mal Sierva mía Que es eso La gente Quiere escuchar Que le digan Sigue así Que están bien En pecado En tinieblas Poseído por satanás Y atado Fumando Hueliendo perico No, no, no Sigue así Que está bien Que es eso Si usted quiere Esos profetas De cartón Y de agua dulce Mentiroso Que te deliten En el oído Esta que está aquí No va Esta mensajera No habla De parte del señor Así Con el don De profecía No se ruega Y los que tienen El don de profecía Saben Escuchar La voz de Dios Saben Hablar De parte Del señor Y esperan En el tiempo De Dios Y dice Ahora es el momento De Dios Ahora es el momento De hablar Porque entienden La voz De la mano Y sabe que Que el mensajero De Dios Así como planta Así como siembra Está diseñado Para arrancar Para derivar Para restaurar Y la gente Y la gente Lo único Que quiere Que me deleite El oído Hay gente Que quiere Mi siervo Sigue así Y está en pecado Está en demonio Hasta poseído Y se revuelca Y se revuelca Como una culebra Mi siervo Sigue así Así que siervo Ni siquiera Ni siquiera Confesado a Cristo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Siempre Un ratito Contigo Te voy a dar Alguito Estas son las cosas Que no preparamos Ni planificamos Yo no tenía Planes De nada Pero los planes Los pone Dios Y pone el querer Como la sed Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Mi alma Adora a Dios Sabe que Dios Tiene para su pueblo Realmente Para los hijos De Dios Que han confesado Porque una cosa Es ser creación De él Pero hijo De Dios Tiene que estar En certificado Y ese rollo Que es un pergamino Que me diga Está en nombre De fulano De tal Si está escrito En el libro De la vida Para su pueblo Para su iglesia Y pelearán Contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy Contigo Dice Jehová Para liberarte Eso es promesa Para los que están Llenos de la presencia De Dios Que están invocando Su nombre No para aquellos Que quieren Que si Que si Me quiero deleitar Que si quiero esto Que quiero escuchar Que quiero que me pongan Las manos Aleluya Y más o menos Eso no es Un siervo de Jehová Y eso es mentiroso También Que se muere Una persona En el carro O corriendo motora El hombre Se mató En marihuana O en perico Lo que sea Allá están En el cielo Corriendo motores Y hueliendo Que eso Si aquel lugar Es santo Dejese de mentiras Que fulano Suelco Y que allá Está en la gloria Que gloria Muchachos Se está haciendo Tormentado Lo que está Dejese de mentiras Porque es que A la gente Le gusta el pecado Y con el pecado Se quieren ir Para allá arriba Para todo el mundo Es cristiano ¿Sabe lo que es cristiano? Se me está cayendo el velo Pero aún así Para adelante Me voy a tener que quitar Y ponerle un poquito Para ponerlo acá abajo ¿Sabe qué? Ser cristiano No es decir De la boca para afuera Ser cristiano Es amar a tu prójimo Como a ti mismo Que aquel Que te está haciendo La guerra Lo tengo que amar Lo tengo que amar Lo tengo que amar Lo tengo que amar ¿Sabe lo que es ser cristiano? Niégate a ti mismo Toma tu cruz O sea Acepta toda la historia De tu vida Todas las aficiones Todas las pruebas Aunque el hijo Este virado Aunque el esposo Este virado Porque la gente Lo único que está Resuélveme el problema De mi esposo Y a veces el problema Es uno mismo A veces lo único Que hay que cambiar Es uno mismo Cambia el lenguaje A veces a lo mejor Es el lenguaje tuyo A lo mejor Es una guapetona Es mejor El tono de voz Es que si el esposo Llega aborrecido Denle un abrazo Trátelo bien Llévelo al paso Háblele dulce Mi amor Te puse aquí La ropita Que sigue esto Miren Que prendí La velita de olor Que sigue esto Ay Sea detallista No Que somos cristianos Que los cristianos No hacemos Que son unos amargados Porque ser cristiano Los amargados Yo soy libre En Cristo Jesús Pero no la libertad Pues me a pecar Y hacer lo que me da la gana Se goza en el evangelio Esos son changuerías Porque uno puede comer Uno puede disfrutarlo Uno puede Tener el olorcito La intimidad Gozársela Y todas las áreas Usted no se goza Porque hay algo Que hay que reparar Gloria a Dios He tocado de todo Aleluya Tenemos que envolvernos En esa presencia Del amado Y Dios tiene promesas Para su pueblo Aleluya ¿Sabe cuál es el problema Muchas veces De la iglesia? Que hablan del pueblo De Israel Pero estamos igualitos Así dijo Jehová ¿Qué maldad hallaron En mí Vuestros padres Que se alejaron De mí Y se fueron Tras la vanidad Y se hicieron vano Hacían muchas personas Dios le contesta Dios no te necesito ya Lo que yo quería Es que me pusieran Las manos Me dieran palabras Mira hermano A veces hay que cambiar Haga llamado Dios Esa soy yo Yo cambié No le niego La oración A nadie Pero el llamado Es salvación Pero aquel Que está buscando Y que profecías Locas Porque la gente Lo que quiere Escuchar Como el evangelio De Guadalajara Casa Carro Pase Amor Y seguridad En este mundo Tendremos aflicciones Lamento decirte Que los falsos Apóstoles Que te están Predicando Prosperidad Y te dice Que los cristianos No pueden Sufrir Porque son hijos De rey Y te están Engañando Porque el mismo Jesús aquí en la tierra Padeció Aleluya ¿Usted cree que Jesús Fue recibido aquí Con aplauso? Ven hijo Todo el mundo Lo hace todo No No hermano Por eso nosotros Tenemos también Salvación A causa de que Un pueblo No todos Porque siempre La gente Añade Todo Todo el pueblo Dirá No Hubieron gente Que amaron A Jesús Pero hubieron Gente que no Es como ahora mismo Se habla de un juicio Para Puerto Rico No todo el mundo Dice Ay cállese Que usted lo que Está metiendo miedo Usted es un chorreloco Que si cosa Pero cuando llegue El ay Van a gritar Ay 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 Me lo dijeron Y se van a cortar Hasta de la atalaya Lo van a ver En la cara Ay El mensajero Que habló Y me escuchó Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Realmente Tenemos que Redificar El Señor Nos ha hecho Para plantar Para derivar Para destruir Para redificar Ese es El trabajo Del mensajero Hay que buscarle Gloria a Dios Aleluya Que puede darnos Los dioses extraños Que nos puede dar Un ídolo Hecho por el mundo Oh generación Atendemos Vosotros La palabra De Jehová Oh tierra De tiniebla Oh tierra He sido yo Un desierto Para Israel Oh tierra De tiniebla Porque ha dicho A mi pueblo Somos libres Nunca más Vendremos A ti Aleluya Sabes La respuesta Más adelante Que aún En las faldas Aleluya Se halló sangre De los pobres De los inocentes No os hallaste En ningún delito Sin embargo En todas estas cosas Dices que eres Inocente De cierto Su ira Se apartó De mí Es aquí Yo entraré En juicio Contigo Porque dijiste No he pecado Esto fue palabra Del profeta Jeremías Para el pueblo De Israel Y esto es palabra De Dios Para nosotros La iglesia No yo no he pecado No yo no tengo Confesado a Jesucristo No yo no tengo Y que evangelio Es ese Como tú quieres Estar inscrito Si el evangelio Cómodo Farso Que se está presentando Hoy Lo que todo es amor Que todo es unidad Que eso es de los globalistas Eso es del nuevo orden De ese De engaño Todo lo que se está Moviendo La agenda Del mismo imperio De las tinieblas Y la iglesia Está entrando En ese filtro Tenga cuidado Con todas las biblias Hay de aquel Que le añade Y le quite Y ya hay biblias Que han quitado ¿Qué? El tema del aborto El tema sexualismo Por gente Que apoya eso Conocer en la verde Y la verdad Te hará libre Es un tiempo decisivo La generación Esta generación Que está ahora Si no Se le lleva La palabra Un salto hermano Por eso es que Dios va a salvar A un medio De la tribulación Porque Dios Tiene Los dos testigos Moisés Y Elías Moshe Y Elías Y los 144.000 Que no son los testigos En contra de Jehová Si no Son judíos Que van a predicar El evangelio Pero también Van a morir Se crea Pero va a venir Salvación Va a venir Salvación Pero hay muchos Que adorarán A la bestia Al anticristo Y se dejarán Sellar con el sello De la bestia En la frente Y en la mano derecha Se implantarán Ese chip Es mejor irse Ahora 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 Abasama Y alabasama Dios ha llamado A nuestros mensajeros A servirle Padre Gracias Están un rato Compartiendo Gracias por este Momento Precioso Que nos has hablado Que quitemos La queja Aviva Tu fuego Llénanos Del Espíritu Santo Padre Llévate De las cargas La queja La iniquidad Limpia Nuestros corazones Ayúdanos a ver fruto De arrepentimiento A ser guiado Por señas De justicia Rompe las cadenas Llévate Llévate el desánimo La pereza La patria Lo que golpea Lo que desenfoca Lo que detiene Lo que paraliza Lo que entristece Lo que trae estancamiento Lo que no define al pueblo Sino lo que lo aparta de él Estamos en tu balanza Presentamos a Puerto Rico Presentamos a esos dos ciclones Que ya están ahí Dios mío Señor Tú vienes hablando A Puerto Rico Te pedimos Señor Que tú tengas misericordia Y que tú desaparezca Dios mío Y esos dos ciclones Mira los tiempos que vienen Mira las sazones Mira lo que tú has hablado Tú has usado mensajeros Tú vas a traer mensajeros A Puerto Rico Todavía hay hombres de Dios Que vienen a hablar De parte del Señor Así que en el nombre de Jesús Hasta aquí termino No la añado ni la quito Sea la gloria de Hashem Yahweh te bendiga Yahweh te guarde Haga prosperar tu camino Y pon en ti Shalom Entregale tu corazón a Cristo Vuelvete a él Buscarle mientras pueda ser hallado No esperes que se te haga tarde Shalom Shalom Dios te bendiga Abrazo santo Oscuro santo Los amo mucho Sea la Shalom